Hola, bienvenidos y saludos A todos los amigos que vengan a ver este video Y bueno, sé que hace un par de días acabamos de subir un video del Rollercoin Pero en esta ocasión vengo a traerles una noticia Una noticia creo que es importante Para todos los que estamos metidos en esto de esta gran faucet Para mí da mejor En la cual podemos nosotros generar tanto Bitcoin, Ethereum Y Dogecoin totalmente gratis con el simple hecho de venir a jugar Y bueno, nos hemos topado con la noticia De que estos mineros Y ojo con lo que voy a decir Los mineros están rebajados en su precio en un 65% En un 65% de lo que costaban los mineros Están rebajados de su precio Y pues en este video vamos a comprar algunos Algún minerito, por ahí tenemos algunos RollerToken Sabemos que en el video pasado hicimos la compra de un minero de estos amarillos Y gastamos 110 RollerToken Ahora con esta promoción Veanlo por aquí Este minero amarillo, el grande que está por aquí Cuesta 39 RollerToken Prácticamente con lo que gastamos hace un par de días Pues pudimos haber comprado hoy 3 mineros Pero bueno, ni modo Así sucede, así acontece Y vamos a aprovechar la compra de este minero Tenemos disponibles por aquí 46 RollerToken Como lo pueden ver por aquí Entonces vamos a disponer de esos 46 Para comprar Nos van a rebajar 39 RollerToken Con los cuales vamos a comprar otro de estos mineros Que están al 65% de descuento Ojo, antes de hacer la compra de este minero Quiero comentarles a todos ustedes Que para nada esto es una invitación Para nada es una invitación a que usted lo haga Que usted venga e invierta en los mineros Simple y sencillamente le estamos pasando la información Para la gente que tenía pensado Que ya le midió el riesgo a la plataforma Que sabe y que es responsable De lo que está haciendo en esta plataforma Y que es su decisión No por lo que le estemos diciendo nosotros aquí en este canal Ni en ningún otro, no Simple y sencillamente somos un canal meramente informativo Nosotros si vamos a comprar este, este minero Con el mismo saldo que tenemos en RollerToken Quizás pensaremos un poquito en hacer alguna inversión Para poder adquirir, aprovechar este 65% Que nos ofrece hoy en día La plataforma del valor de los mineros Este 65% menos del valor de los mineros Todos están totalmente rebajados a su valor real Todos tienen aplicado Todos los mineros que ven por aquí Tienen aplicado ese 65% Desde los más pequeños hasta los más grandes Todos tienen y están aplicando el 65% Entonces quiero dejarlo muy en claro aquí Para toda la gente Que ya tiene decidido hacer la compra de sus mineros Que sea así, no Por cuenta propia que lo están haciendo Y no digan al día de mañana que fueron influenciados O que ustedes no querían Pero que, bueno Usted mida el riesgo a todo este tipo de plataformas En este caso es En este caso si estamos nosotros comprando un minero Con la criptomoneda interna Y con las mismas ganancias de la plataforma Si yo Pablo Rosano decido al día de mañana Invertir algunos Dogues Algo de Ethereum Algo de Satoshis Para comprar más mineros Será decisión primeramente mía De un servidor Y no tengo por qué culpar a nadie De hacer este tipo de compras O no hacerlas Será algo que yo decida a título personal Usted también asuma su responsabilidad No le estamos diciendo Y nunca le hemos dicho que venga y invierta en el RollerCoin Todo el tiempo le hemos dicho Que trabaje la página de manera gratuita Que vaya apalancándose Si con algún minero Pero con las mismas ganancias Que le proporcionan la plataforma Dicho esto Pasamos a comprar este minero Con 39 RollerToken Como ya les decía Tenemos 46 Pues va a costar 39 Bonita cosa Como lo decía por ahí un amigo Que por ahí nos comentó En una publicación que tenemos Del video pasado Que se llama Jan40 Me decía Que malo bro Ayer compraste ese minero A 110 RollerToken Y hoy están a 65% menos O sea Comprabas 3 mineros ¿Verdad? Entonces Yo le respondí al amigo No pasa nada He comprado oferta también Y seguiré comprando ¿Cuál es el problema? Lo estoy haciendo Con mis mismas ganancias ¿Sí? Pues es que la verdad Yo no le veo problema La cosa es Aprovechar ¿No? Aprovechar cuando se pueda Algunos amigos También me decían Oye ¿Cuándo se abren las ofertas? ¿Cuándo se ponen en oferta Los RollerToken Si yo hubiese sabido Que hoy Se iban a poner En oferta Pues quizás Algunos mineros Que he comprado En el transcurso del tiempo Pues me hubiera esperado Para comprarlos Hasta esta fecha Pero bueno No se arrepiente uno Al contrario Hemos estado Incrementando Nuestra granja minera Y eso creo Es lo importante ¿No? Lo importante Es de que estamos Nosotros apalancándonos De las mismas ganancias Y hemos crecido Nuestra granja minera Un poco ¿No? Un poco Pero bueno Vamos a Basta de bla 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 Vamos a comprar Este otro minero Le ponemos aquí En comprar Le decimos que sí A la plataforma Y pues bueno Ya se compró El otro minero Estará aquí En nuestro panel De utensilios De almacén Vamos a hacerle Primero un espacio En los rack Que tenemos por aquí Vamos a mover Este minero Al almacén Este otro Lo vamos a mover También al almacén Y ahora Vamos a colocar En este sitio Este otro Nuevo minero Me dan ganas En verdad A mí en lo personal Sin que nadie Influya En mi decisión Me dan ganas De meter algo Para poder Comprar Y rellenar Estos por lo menos 4, 5, 6 espacios Estos 6 espacios Que están aquí Aprovechar La promoción Pero eso Lo voy a analizar En este En el transcurso De este lado De este lado Y pues bueno Ahí está Ya hemos incrementado Nuestro poder De minado En esta plataforma Quiero mostrarles A las personas Que de repente Dicen Tú trabajas La plataforma Pues claro Que la trabajamos Ayer jugamos 61 Bueno en el día De hoy 61 juegos Antier 84 El lunes 43 El domingo 64 El sábado Pues hicimos Menos 29 El viernes Jugamos 61 veces El jueves 93 veces El miércoles Pasado 40 veces Y pues bueno Aquí tenemos Días de 80 101 veces 197 juegos Jugados Entonces Pues sí Constantemente Intentamos Combinar Estos juegos Que ven por aquí Intentamos Combinar El poder Que nos dan Estos juegos Que ven por aquí Con el poder Que generamos Con nuestros Mineros Y bueno Aquí voy a dejar Este video No lo quiero ser Tan largo Este video Para pasar Rápidamente La información Y esta información Es plena Y sencillamente Para la gente Que pues tenía en mente No tenía pensado Ya hizo su análisis Bueno Y repito Y son libres De hacer Lo que quieran hacer Con sus inversiones Y si quieren comprar Algún minero Y aprovechar Este 65% Háganlo Háganlo Que lo haga La gente Que no lo Quiera hacer Pues como les Digo Utilicen Utilicen Lo que es Las ganancias De la misma Plataforma Y tengan en cuenta Que en todas Las plataformas Corremos riesgo Esto Ténganlo Muy en cuenta Y ténganlo Muy presente A la hora De invertir No en esta En todas Las plataformas Entonces Que quede muy claro La decisión Es de usted Yo ya compré Un minero más Vamos a valorar A ver si compramos Los otros 6 mineros amarillos Para tener Esta sala Completita Completita Con puros Mineros amarillos Pasar estos Mineros Que tenemos Por aquí Que fueron Los que recién Compramos A la otra Sala Que tenemos Habilitada Bueno Por mi parte Ha sido todo Muy buena Tarde a todos Ustedes Y el que quiera Aprovechar El 65% De descuento Adelante Y el que no quiera Pues que no lo Aprovechen Adiós Adiós Adiós